Hombres, mujeres y niños, abuela, madre, chiquilla, ante ustedes se presenta doña Juana de Castilla. ¿Sí? Juana de Castilla. No me vayase malaje, no me llame por mi mote, que me da mucho coraje. ¡Que me tenéis abujarte! ¡Qué siloca, qué siloca! Ahora vais a escuchar las verdades de mi boca. De los dos reyes católicos, fui la tercera en nacer. Todo apuntaba a que el trono yo no lo oía ni hablé. Y mientras que a mi hermano era mayor lo educaban para heredero, yo tenía que estudiarme la Biblia y los salmos enteros. Mi educación la forjaron. Mi mare, un cura y un fraile. Nunca pude evitar decir los muertos que no bailen. Que yo fuera atea, mi mare lo tomó como un hurtaje. Y aunque ella decía que no, me empezó a coger coraje. Me crié entre algodones. No me faltaba de nada. Tenía criadas patón y hasta asistenta personal. Mis criadas me seguían para todo tipo de asuntos. Pero no vea qué coñazo. No podía ser caca a gusto. El tiempo fue pasando. Me fui haciendo mayor. Y cada vez que veía un hombre, a mí me entraba de todo. Por eso un día mi padre le dijo a mi madre, tal cual, vamos a buscarle ya un novio porque esta niña está fatal. Como a que yo fuera monja, mi mare no le dio futuro. Accedió a que me casara y me fuera a tomar por culo. Como era la tradición y como cabía esperar, mis padres eligieron con quién me iba a casar. Después de mucho estudiar, a todos mis pretendientes, por fin encontraron al hombre para mí más conveniente. Archiduque de Austria, hijo de Maximiliano. ¿He dicho Maximiliano? Pues me la coge con las dos manos. Siete meses de viaje. No vea qué fatigó. Pero fue verlo y a mí, a mí se me quitó ya todo. Nunca voy a olvidar aquella tarde de otoño, que yo lo vi de venir y se me hizo agua. El cuerpo, besando mi mano, dijo, suaves cual seda o gasa. Miré sus ojos y le dije, aquí tienes tú tu casa. Felipe a mí me encantaba, me hacía sentir mariposas, cosquilleos, risas, nervios y alguna que otra cosa, que es que a mí me quitaba el sueño, que me daba hasta insomnio. De mí viene la expresión, volvérselo caercoño. Fue amor, fue amor a primera vista. Surgió, surgió con solo mirarnos, pero a él se le pasó todo justo después de casarnos. Felipe no tardó en pegarse los escaqueos y yo, te digo la verdad, a cogerme los mosqueos. Se enrollaba con cualquiera, nunca fue decoroso. La gente lo conocía como Felipe el herposo. Pero ya, lo peor de todo, fíjate si tiene guasa, es cuando cogió el Felipe y se metió en la comparsa. Tú dirás pa' tranquilizarme, no es pa' tanto, chiquilla. Y yo te digo que sí, que es que encima era Octavilla. Fue motivo de celo y de alguna que otra riña. Y aunque estaba de ocho meses, lo buscaba por la viña. Una noche de carnaval, cuando me bajé a buscarlo andando por la viña, cojo y me pongo de parto. Que parí en un baile real es un bulo muy notorio, porque yo parí a mi niño en los fates de hermerodio. Sí, ya asistí a hermerodio. Por lo visto, parece ser, lo limpiaron cuando parí. Y esa fue la última vez. Como he dicho antes, en la línea de sucesión, para ser heredero había tres personas antes que yo. Pero un día tan tranquila, sin esperarlo, me avisaron. Que los tres de un día pa' otro, sin quererlo, la espicharon. Fue así, sin darme cuenta. De momento y sopetón, me convertí en heredera de Castilla y de Aragón. Y nos vinimos pa' España, como futuros herederos. Y prestar juramento a las cortes en Toledo. Que Felipe fuera rey a mi mare no le hacía gracia, por temor a que él hiciera un pasto con Austria y Francia. Una vez muerta mi mare, se lió ya todo. Feititú, pillé al Felipe y mi pare haciendo contra mi complú. Que hiciera un pasto con mi pare, eso ya me mosqueó. Y empecé a sospechar. Este tío es un cabrón. Se mascaba la tragedia. Yo ya olía la traición. Tenía que pensar rápido y encontré una solución. Corriéndome fui pa'l templo. Me puse a rezar a destajo. De pronto me vi a pensar ¿Qué hago yo rezando, carajo? Encomendé a Dios. Yo, que ni rezaba ni nada. Fue ahí cuando me cosqué de que en verdad yo estaba fatal. Después de muchas discusiones, se encontró la solución. Nos repartimos el gobierno entre el Felipe, mi padre y yo. Mientras reinó mi Felipe, en todas las decisiones, hizo lo que él quiso y le salió de los cojones. ¡Tota! ¿Qué me salió rana? ¿Quién me lo iba a decir? Una cosa parecida a la infanta y el urdangarín. Pronto, pronto murió mi Felipe. A la edad de 28. Me dejó sola en el mundo. Y un gran vacío en el arma. Una vez muerto el Felipe, mi historia empezó a quebrar. A mí me daba el yaiguató. Yo no tenía ganas de nada. Entre mi hijo y mi padre, planearon sin remedio una manera de encerrarme y así quitarme del medio. Me abandonaron los dos, de una forma muy macabra, sola, en medio del campo. Ni que fuera de una cabra. Fue allí en Tordesillas, donde fue mi encerramiento. Fui ti tú, hijo puta niña. Una gracia con sus muertos. A mí que me entró el agobio de verme allí encerrar. Le dije, niño, ábreme. Si no te voy a hacer nada. Niño, ven pa' acá. Ven pa' acá y abre. Y no me hace caso. Se va como su puñetero padre. Sin hacer nada me encerraron. Y eso es lo que mi sangre abraza. Que ahora os robo la infanta y está tranquila en su casa. No me enteraba de nada. Estando allí encerrada. Vinieron los comuneros y me contaron la verdad. Mi padre había muerto hacía cinco meses o seis. Y mi hijo, Carlos V, se había autonombrado rey. Como hubo muchas revueltas, aprovechó. Y en una de esas, él mismo se nombró rey. Como la botella arcardesa. Después de estas noticias, me dieron brote de pronto. Pero ¿cómo puedes reinar con esa cara de tonto? Un gobierno corrupto que no para de mentir. Un sistema obsoleto. ¿De qué me suena esto a mí? Digo yo. Llamarme loca. No sé cómo lo veréis. No habéis cambiado tanto desde el siglo XVI. Que la historia es cíclica. Sal a la calle. Lucha. Protesta. Que en un despiste volvemos otra vez a los cuarenta. Hasta el día de mi muerte, estuve yo allí encerrada. Cerca de cincuenta años. No es pa' quedarse, shalá. De amor, me volví loca. Como Telo y su calvario. Como Ofelia con Hamlet. Como Carlos, legionario. Junto al Felipe en Granada, estoy yo ahora enterrado. Me dan ganas de levantarme y pegarlo. No aguantar. De vez en cuando le digo al Felipe con Rintintín. ¡Ya te haya costado! ¡Hoy no te va por ahí! ¿Eh? Pues aquí se acaba. Terminé de desahogarme. ¡Qué tranquila me he quedado! Gracias por aguantarme. Os he cogido hasta cariño, aunque no os lo creáis. Así que a partir de ahora, me llamáis como queráis. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.